La Secretaria de Salud y Acción Social del municipio, doctora Marina Galarraga, y el director del Hospital Municipal, doctor Manuel Arevalov, confirmaron la inauguración del nuevo mamógrafo, conjuntamente con la digitalización de la Sala de Rayos, para el día martes 13 de octubre a las 11 horas, en las instalaciones del Hospital Municipal, doctor Raúl Montalverne. Venga, llegó el gran día, después de tantos años de lucha por este mamógrafo, esta gestión del señor Aníbal Rapalini lo logró, algo más que vino a lograr, para mejorar la calidad y la cantidad de salud de la población, principalmente en este momento de las mujeres de mayor de 40 años, estamos poniendo en funcionamiento lo que es el mamógrafo, y el municipio hizo un gran esfuerzo, y pudimos adquirir la digitalización de los equipos de rayos. Esto es algo de un nivel muy grande, muy importante, imagínense que muy pocos hospitales públicos lo tienen, generalmente son las clínicas privadas las que la tienen, el Instituto Radiológico de Mar del Plata, o sea, somos uno de los pocos hospitales que tenemos esto, y esta es la gran gestión que hace nuestro intendente por la salud de todos nosotros. Somos muy privilegiados y tenemos que saber aprovechar y valorar esta oportunidad que nos está dando esta gestión. Vos sabés que, como lo dijo una vez el intendente, acá no hacemos discriminaciones de ningún tipo, atendemos a los pacientes con o sin obra social y de cualquier lugar, y atendemos muchos pacientes de lugares aledaños al partido de Maipú, por lo tanto va a servir para la atención de la población, y en el caso del mamógrafo para prevención en el tema del cáncer de mama. Yo creo también, además, como lo dijo Mariana, nosotros estamos orgullosos de que vamos a ser una de las instituciones que nos vamos transformando poco a poco en instituciones con tecnología de avanzada. Y esto es importante porque esto va a repercutir positivamente en un mejor servicio y una mejor calidad de atención a los ciudadanos de nuestro partido y a los ciudadanos de los otros partidos que sí lo requieran. En la zona, el mamógrafo que hay es privado y es de Dolores. Público, como el nuestro, solamente tiene el Hospital Regional de Mar de Plata. O sea, para que se imaginen la amplitud que estamos teniendo en nuestro municipio. Es un gran orgullo pertenecer a esta gestión, a lo que el intendente nos está permitiendo. Y como vos bien decía, es una tecnología muy avanzada, los cuales todos los técnicos nuestros hoy y mañana van a estar abocados a aprender a usarlo. Tiene una fórmula de computadoras nueva, y forma de impresión nueva. Es todo muy complicado para aprender. Entonces va a llevar su tiempo hasta que esto, digamos, se afile y esté funcionando la parte de la digitalización. Ya el mamógrafo, hoy vinieron a colocarlo, la parte estructural, y mañana vienen los ingenieros a enseñar a usarlo, a este aparato. Y el día martes, 13, a las 11 horas, será la inauguración de este privilegio y este orgullo que tenemos en nuestro hospital. Así que le invitamos a quien quiera se acerque a acompañarnos en la inauguración de esta nueva adquisición que tiene el municipio. El día miércoles 15 a las 11 horas, también con una gran ayuda del municipio y aporte del municipio, lo nuevamente debo decir, gracias al Intendente Aníbal Rapalini, pudimos agrandar la sala de Italia, del Barrio Italia, la cual se llevó a una ampliación muy importante. Se hicieron dos consultorios más grandes, se amplió la sala de espera, lo cual también tengo que agradecer tanto por esta obra como por el Barrio Italia, a la Secretaría de Ovalas Públicas, tanto al ingeniero Carugatis como al señor Agustín Hacha, que siempre estuvieron al pie del cañón cuando yo los llamaba y les pedía y los apuraba y les insistía para que esto esté listo. Fue un sueño cumplido, como vos bien decís, es una salita que nos había quedado chica por la gran demanda, gracias a Dios que tiene, el barrio la aceptó, se acerca, va a los profesionales, entonces, bueno, vamos tras la salud de la población, estamos dando muestra de que esta gestión y de que la gestión que va a continuar está funcionando y se preocupa por la salud de los pacientes. Simplemente decirle a la población de Maipú que realmente tienen que aprovechar estos recursos que se están poniendo al alcance de todos ellos, de tal manera que todo lo que es atención primaria que lo viene trabajando esta gestión es importante y positivo por cuanto se tienen los recursos personales, todos los recursos profesionales de los cuales estamos poniendo al alcance de la población se tienen que aprovechar de la mejor manera y de la manera más adecuada. Nosotros, justamente con el equipo de diagnóstico por imágenes, también aprovechamos para decirles que contamos con tres profesionales especialistas en diagnóstico por imágenes. Esto es importante porque se incrementa cada vez más la prestación de servicios en este aspecto y esto hace que muchas veces, antes, cuando la gente, no contábamos nosotros ni con este recurso ni con este equipamiento, se tenían que desplazar hacia lugares más distantes. Hoy en día estamos minimizando todos estos perjuicios que antes teníamos y al contrario, estamos optimizando la calidad de servicios que nosotros le damos a la población. Por lo tanto, estamos orgullosos y contentos y decirle a la comunidad de Maipú que se acerquen a partir del miércoles después del día de la inauguración, vamos a comenzar con la anotación y la inscripción de las pacientes mujeres que quieren realizarse una mamografía. Se va a hacer progresivamente, se van a ir otorgando turnos para irlos a hacer asiento progresivamente en el transcurso de la semana. Así que, bueno, esto lo vamos a difundir después de una manera más pública para que la gente vaya teniendo difusión de todo esto.